Estamos súper, súper contentos, gracias a todos nuestros clientes por la gran acogida que tiene todos los años este evento. En realidad, el año pasado no pudimos hacerlo por cuestiones externas, razones externas, sin embargo, este año hemos retomado y con más fuerza. Para nosotros es sumamente importante justamente la persona que tiene el contacto con la vacuna, el vacunador. De esa persona, de este gran amigo, depende la eficiencia del producto, así que siempre de la mano, buscando la capacitación continua. Nosotros, con nuestro socio estratégico Behringer, estamos a la vanguardia en lo que son las vacunas para aves y en esta oportunidad, bueno, contamos con todas las vectorizadas en el mercado. En lo que es la vacunación, pues, a medida que pasan los años, la innovación sigue avanzando, siguen las empresas, cada vez los desafíos son mayores. Por lo tanto, los laboratorios no se pueden quedar en su zona de confort, sino siguen investigando, siguen innovando y ofreciendo al mercado cada vez mejores productos. Para el caso de la venta de insumos, pues, nos está afectando en un 100%. Nosotros somos importadores puros, por lo tanto, dependemos justamente de poder conseguir los dólares para poder pagar a nuestros proveedores. Pero, pierdan cuidado que nosotros nos esforzamos muchísimo por hacer que esto ocurra, de tal manera que podemos garantizar el abastecimiento en nuestro país. ¡Gracias!